La Asociación Artesanal Virgen María se creó en el año 1997 como persona jurídica con el objetivo de mantener técnicas de nuestros antepasados con el tejido telar a cintura para la confección de alborjas frazadas, tapices, bolsos, fajas, ponchos y chales empleando la materia prima con el hilo sintético y algodón y lana de ovino con el proceso de tintes naturales y químicos. Somos una asociación dedicada a la artesanía textil, elaboramos productos de calidad a base de hilo de lana de ovino, lana sintética, utilizamos la técnica de telar a cintura y telar a pedal, manteniendo los diseños y acabados tradicionales de nuestra querida Chota con la finalidad de atender nuestras necesidades de nuestros clientes. Soy Delsa Tapia Medina, como objetivo de la asociación buscamos posicionarnos en mercados más competitivos a nivel nacional e internacional. Consideramos que nuestros productos son diferenciados por su personalización que son elaborados con la inspiración y pasión de las mujeres chotanas emprendedoras. Mediante de la asociación se tienen mayores accesos a la venta porque participamos de ferias y hay pedidos en cantidad. Mediante de la asociación artesanal de ingeniería. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video